G20 mensaje, creo que somos más de millones de personas que vivimos en un país y que debemos de buscar la igualdad y que solo hay una manera de hacerlo, simplemente la unificación y el movimiento que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad y todo lo que se está moviendo alrededor de nosotros está muy viciado. Creo que como mensaje es bueno dejar a un lado la ambición y concentrarnos en el desarrollo humano que es lo que no se está dando en ningún lugar del mundo. Creo que el mundo es de todos y no solo de 20 países. Es tiempo de reflexionar y cambiar. Gracias.